chicos tercera bajada y casi sin batería en la ebay no sé si me va a dar batería para poder subir otra vez y bajar la segunda bajada pero la variante de la izquierda vale entonces si no puedo lo tenemos que dejar para la próxima sí, por aquí es esta piedra loco y 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 espectacular 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 y 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 continuemos y 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 acordaros en la otra es la segunda bajada pero nos hemos echado por la derecha ahora sería por la izquierda vale y 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 ¡Brutal! ¡Brutal! Lástima que no llevo batería ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video